Bienvenidos a END Noticias. El sistema de navegación por satélite GLONASS se instalará en Nicaragua. El embajador ruso Nikolai Vladimir informó que el sistema llegará en uno o dos años. El Instituto de Antropología de la UNAM Managua pidió al grupo HKND que valoran el impacto cultural que atraería la construcción del canal en las comunidades creole y rama. Esto durante la presentación de la ruta escogida a los estudiantes y académicos de la universidad. En deportes Toni Kroos fue presentado en el Real Madrid. El alemán aseguró que el conjunto blanco es un paso por encima del Bayern Munich, su anterior equipo. En mundo un avión de la compañía Malaysia Airlines se estrelló con 295 pasajeros en Ucrania. El presidente de ese país Petro Poroshenko dijo que no se descarta que haya sido derribado, acusación que fue rechazada por Rusia. En fama el protagonista de la película American Pie fue criticado tras publicar una broma sobre el accidente del avión de Malaysia Airlines. Jason Vicks preguntó en Twitter si alguien quería comprar sus mías de viajero frecuente. Para estas y otras noticias, infórmese en el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales.